En este momento nosotros tenemos un centro de convenciones que está en plena construcción, tenemos un proyecto de desarrollo urbanístico como el eje Aparicio Sarabia, tenemos el puente que une Maldonado con la Laguna Garzón, tenemos un parque urbano educativo, un desarrollo universitario que pasó de 400 estudiantes a 4.500 hoy y que pretende llegar a 10.000 al final de 2020 y eso nos plantea como desafío la formación de recursos humanos para abordar los desafíos que plantean todos esos emprendimientos que te acabo de mencionar. Es decir, hoy Maldonado exige una población trabajadora, recursos humanos, con formación técnica y con profesiones que antes no era necesario desarrollar pero que hoy son fundamentales. Quiere decir que el acento de nuestro gobierno siempre ha sido la generación de puestos de trabajo genuino. Hoy justamente es la formación, seguir insistiendo en la formación de esos recursos humanos que son necesarios para que se puedan gestionar esos centros que te acabo de mencionar. Centro de convenciones, emprendimientos turísticos, desarrollo de la agroindustria y nuevos emprendimientos que exigen profesionalización y más profesionalismo además de las industrias clásicas como la gastronomía por ejemplo y la hotelería que con el centro de convenciones exige otro nivel de exigencia y bueno, a eso estamos abocados.